Dice, hermano, salir de la presencia del Señor. Yo no sé cuántos están gozando, hermano, hoy día, estar en la presencia del Señor. Y el que no puede, hermano, hoy es el día que va a poder gozarse la presencia del Señor. Han sido días de mucha bendición, hermano. Como decía nuestro hermano, han sido palabras poderosas, hermano. Pero, como bien decía nuestro hermano, hay que orar para que haya cabida esta palabra en nuestro corazón, hermano. Porque si no haya cabida esta palabra en nuestro corazón, hermano, sabe que en vano usted vino de muy lejos, hermano. En vano usted dejó todo por venir, pero si no hay cabida en su corazón en esta palabra, hermano, en vano estar aquí, hermano. En vano el esfuerzo, el sacrificio, hermano. Así que yo le insto, hermano, como oraba nuestro hermano, que haya cabida, hermano, en esta palabra en nuestra vida, hermano. Que no endurezcamos nuestro corazón, porque en realidad este corazón se ha endurecido, hermano. Ya no hay impacto en la presencia de Dios, no hay, en la alabanza, hermano, ya no hay un gloria a Dios, una aleluya, un quebrantamiento, hermano, de verdad. En la palabra, hermano, sabe que hay muchos que están cazando todavía, como decía nuestra pastora, mirando los mosquitos, hermano. Mirando el detalle, mirando para atrás, mirando cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa a usted lo distrae de la palabra, hermano. Que no sea así, hermano, porque mire, ya van quedando pocos días. Y como decía bien nuestro hermano, no espere a que pase mañana para que pase algo, hermano. Si el Señor hoy día está hablando a su vida, a mi vida, hermano. El Señor hoy quiere hacer algo en su vida y en mi vida, hermano. Porque esta palabra es para acá primeramente y después hasta allá. Hasta la barba de Aarón es primero para mí, hermano. Yo he venido a buscar mi porción, yo no sé usted, hermano. Yo no sé si usted quiere irse bendecido o quiere irse igual, hermano. Yo no me quiero ir igual. Porque usted puede decir, sí, yo estoy aquí, pero su mente no está aquí, su corazón no está aquí, hermano. Usted está divagando por cualquier lado, hermano. Somos de apariencia nomás, estamos aquí. Pero nuestro corazón, lejos de Dios. Amén, aleluya. Yo quiero ser como esa mujer que le decía al Señor, dame de esas migajas. Yo no sé usted, hermano. Dame de esas migajas. Porque no somos nosotros. No teníamos ni siquiera para sentarnos en la mesa, hermano. Quiero esas migajas del Señor porque usted y yo estábamos para estar en este lugar. Solamente a la misericordia del Señor. El amor de Dios, la misericordia grande del Señor es porque usted está aquí y yo estoy aquí. Así que, hermano, no se pierda la bendición, hermano. Y no mire para el lado porque el Señor le está hablando a usted. El Señor me está hablando a mí. Hasta el último que está allá, hermano, le está hablando. Y sabe, hermano, salgamos de la estructura, hermano. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted iba al colegio. ¿Quién se sentaba atrás? ¿Quiénes se sentaban atrás? Los que no querían aprender. Los que no querían escuchar. Los que querían estar ahí jugando, hermano. Así que los que están bien atrás, hermano, le digo acérquense. Aunque estemos aquí todos apretaditos, hermano. Da lo mismo como decía la pastora. ¿Qué importa el COVID, hermano, el microondas? Le digo yo, todo el refrigerador y todas las cosas que el enemigo pone, hermano. Yo le pongo así porque yo le digo al hermano, oiga, ¿importa el Señor? O se me olvidó la palabra donde dice, manada pequeña, no temáis aquel que mata el cuerpo. Preocúpate aquel que mata el espíritu, hermano. Preocúpese de eso, hermano. No tenga miedo de estar al lado de su hermano. Preocúpese de su vida eterna, de lo espiritual, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a ir a su palabra, hermano. Para que usted la esté buscando. Isaías, hermano. Isaías 5. Para que usted lo busque. Como bien decía nuestro pastor Luis, y como todos los siervos han hablado a través de la palabra, que el Señor la ha usado poderosamente, a la verdad, usted y yo, muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Siempre queremos escuchar cosas lindas que nos quiere hablar del Señor, pero no queremos escuchar lo que realmente el Señor quiere hablar a nuestra vida. Que el Señor puede bendecirlo hoy día a usted. Porque yo quiero que el Señor me bendiga. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Isaías, capítulo 5. Desde el versículo 4. Y vamos a leer su palabra en la reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice... Amén. Porque la iglesia está viva. Amén. Amén. Dice... ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Leámoslo de nuevo. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Amén. Vamos a orar por su palabra. Dios bendito, Señor. Padre, en esta hora, Dios de la gloria, Señor. Señor, nos presentamos delante de tu palabra, Señor. Tu palabra bendita por los siglos de los siglos, Señor. Padre, oramos, como decía nuestro hermano, para que esta palabra haya cabida en nuestro corazón, Dios bendito. Saca todo aquello, argumento, Señor. Todo aquello que quiera oponerse, lo que está en nosotros, Dios bendito. Todo argumento, toda altivez, Señor. Toda arrogancia, todo muro, Señor. Todo corazón endurecido, Dios bendito. Sácalo, anúlalo, Dios de la gloria, Señor. Incluso toda rebeldía que es semejante a hechicería, Dios de la gloria, sea anulado, sea cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret. Para que quedemos permeables, Dios bendito. Para que usted pueda ministrar, pueda, Señor, usted bendecir nuestra vida, Señor. Para que no nos vamos igual como hemos llegado, Señor. Ponga el querer por el hacer, Dios bendito, los corazones de sus hijos, Señor. De ese bendecido, de ese libertado, sanado, restaurado. Levantada su fe, Dios de la gloria. Porque su palabra, Señor, es bendita. Su palabra, Señor, corta cadena. Su palabra, su palabra, abre las calces de aquel que está cautivo, Dios bendito. Su palabra, levanta al desanimado, Señor. Su palabra, Señor, sana a los enfermos, Dios de la gloria. Padre, por causa del poder de su palabra, usted bendíganos, Señor. Bendíganos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios, hermano? Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Tomen asiento, mi hermano. Una palabra que yo creo que muchos ya conocemos, hermano. Y que en muchos lugares se ha predicado, hermano. Pero si el Señor lo está hablando hoy de nuevo porque el Señor es novedad de vida para nosotros, hermano. Es porque necesita muchas veces recordarnos muchas cosas, hermano, en su palabra. Amén. El Señor ha sido bueno, hermano, para con nosotros, hermano. Ha sido un Dios paciente para con usted, para conmigo, hermano. El hecho de traernos a este lugar ha sido paciente el Señor para con nuestras vidas, hermano. Y nos da otra oportunidad más de poder estar frente a esta palabra, amén. Esta palabra que bendice nuestras vidas, hermano. Aquí el profeta Isaí, hermano, el Señor usándolo, hablando, ¿no es cierto?, en el capítulo 5.1, para que usted lo lea. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil, aleluya. La había acercado y despedregado y plantado la vida escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y uvas silvestres. Y le dio uvas silvestres, hermano. Sabe que la gente de campo, yo sé que hay mucha aquí, conoce, ¿no es cierto?, y la que no conoce, ha visto, ¿no es cierto? El trabajo, hermano, que es sembrar, el trabajo que es sembrar una semilla, hermano. Antiguamente no había, hermano, las cosas que hay ahora, las maquinarias que hay ahora. Todo lo que hoy en día se hace para poder sembrar, antiguamente no había en esa maquinaria. Era un trabajo, hermano. Una dedicación, un esfuerzo, el poder sembrar, hermano. Y el Señor, por misericordia, hermano, el tiempo que hemos estado aquí, nos ha enseñado el sembrar, hermano. El sembrar con sacrificio, con amor, con dedicación, hermano. Porque el sembrar no es llegar y tirar la semilla, hermano. El Señor aquí escogió la mejor semilla, hermano, hablando de su pueblo de Israel. Pero el Señor también escogió estas semillas que están aquí. Usted es una semilla para el Señor, hermano. Él escogió estas vides, hermano. Que no era cualquier semilla, hermano. Mi esfuerzo, cuando nosotros llegamos aquí, Él buscó una semilla, hermano. Y nos dimos cuenta que no podíamos plantar cualquier semilla, hermano. Tenía que ser una semilla buena, hermano. Una semilla que pudiera dar un lindo fruto. No era cualquier semilla. No era plantar cualquier cosa. Porque hoy en día, hermano, la semilla ya está mezclada. Ya no está la semilla original. Ya ahora hay mezcla, hermano, que ha mezclado la semilla. Ya se está perdiendo la semilla original, hermano. Pero el Señor eligió la mejor semilla, la mejor vid, para que le diera un lindo fruto, hermano. Y dice que Él la acercó, hermano. El Señor le acercó a usted, hermano. Hay un vallado. Hay una protección sobre su vida, hermano. Usted no es cualquier vid, no es cualquier cosa, hermano. Sabe que dentro de millares del mundo, hermano, el Señor escogió a usted. Me escogió a mí y yo le digo, Señor, ¿qué viste en mí? Sí, como dice la palabra, era una llaga podrida, de pie a cabeza, hermano. ¿Qué podríamos tener si nada bueno teníamos, hermano? Nada bueno tenía usted, hermano. Nada bueno había nosotros, hermano. Oye, el Señor, con pinza le escogió a usted, hermano. Le escogió de allá, de acá, hermano. En distintos lugares, en distintas regiones, en distintos países, hermano. Eligió una vid especial, una semilla especial. Una semilla que Él le iba a dar un fruto hermoso, hermano. Que Él dedicó un tiempo, hermano. Porque la semilla, al poco tiempo, empieza a salir la maleza, hermano, cuando usted siembra. Esa semilla tiene que caer a tierra y tiene que morir. Para que pueda dar mucho fruto, hermano. Y el proceso que el Señor está haciendo en nuestra vida, tenemos que morir, hermano. Morir para que nosotros podamos dar un fruto lindo, hermoso en el Señor. Y el Señor, dice, que Él eligió esta vid y la acercó, hermano. Los puso un vallado. ¿Usted recuerde la palabra de Job? ¿No has considerado, mi siervo, Job? Aleluya. Todos los sabemos esa palabra. Aleluya. Sepa usted que ese vallado se puede romper, hermano. Hay dos maneras de romper ese vallado, hermano. Que Dios permita un crecimiento para usted y para mí. O que yo saque la mano, o que usted saque la mano, y la serpiente le pique, hermano. A veces es preferible que el Señor haga un trato con nosotros, hermano. Pero, para mal para nosotros, o para usted, lamentablemente a veces no es así, hermano. Porque nosotros tendemos a sacar la mano y la serpiente nos pica, hermano. Y rompemos ese vallado que tiene el Señor con nosotros, hermano. Y muchas veces, a veces, usted llega, yo llego, y uno dice, oh, que he tenido tremendas batallas. Y el enemigo riéndose de lejos de nosotros, hermano. Porque usted es el que sacó la mano, hermano. Y él diciendo, yo no he hecho nada. Casi riéndose de nosotros, yo no he hecho nada, son ustedes. Nosotros, que sacamos la mano, hermano. Pero el Señor dice que él puso un vallado sobre esta viña, la despedregó, hermano. ¿Sabe qué? Es un trabajo sacar y despedregarla, hermano. Sacar las espinas, sacar las piedras, hacerle el vallado, hermano. Hacerle la zanja, hermano. Es un trabajo hermoso, maravilloso que hace el Señor en nuestras vidas, hermano. Pero usted, a veces, no se da cuenta de lo que el Señor hace, hermano. Por eso, David decía, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de su beneficio. Porque el Señor le ha bendecido a usted, le ha guardado, le ha cubierto, hermano. No le ha faltado nada. No le ha faltado pan en su mesa, hermano. El Señor ahí le ha dado su provisión. Hemos pasado la pandemia y el Señor igual lo ha guardado, hermano. A pesar, como decía nuestro pastor, que mi hermana Nancy ha partido, pero yo sé dónde ella está, hermano. Yo sé dónde ella está, tengo la certeza dónde ella está. Tengo la certeza plena en el Señor. Y tenemos una ganancia, hermano. Porque partir es una ganancia, es ganancia partir, hermano. Como decía el apóstol Pablo, estaba en una contradicción. Porque a la verdad él quería partir. Hermano, yo, en el amor de Dios, cuando me dio el COVID, ese era mi anhelo. Señor, si es hoy, límpiame, santifícame, porque de mí, como Pablo, quiero partir, porque es una ganancia el partir, hermano. Pero también me recordé del apóstol Pablo, pero si tú me dejarme es para beneficio de tu obra. Pero quiero ser beneficio, no quiero ser estorbo, no quiero ser un florero. No quiero ser el que yo pasé y no sea de bendición para tu iglesia. Porque quizás mucho quedamos después de haber pasado aquello. Pero realmente somos, como dijo el apóstol Pablo. ¿Somos realmente de bendición, de edificación para la iglesia? ¿Somos realmente como Dios quiere que seamos, hermano? ¿O hacemos lo que realmente el Señor quiere que hagamos, hermano? Una gran pregunta. Yo decía, Señor, si heme aquí, si tú me dejas, quiero seguir siendo ese parlante. Que pueda predicar tu palabra. Que pueda llevar tu buena nueva de salvación, de vida eterna. Porque sabe que en vano quedarse y no hacer lo que Dios le demanda a uno, hermano. Como decía nuestro hermano, nosotros frenamos la obra de Dios. Nosotros frenamos la bendición, hermano. A veces muchos quizás de ustedes están orando, Señor, que no me toque el COVID, que no me lleve. Pero ¿sabe qué? Es ganancia. Y si usted se ha quedado, es porque le falta. Es porque nos falta, hermano. Si el Señor no me llevó, es porque me falta. Yo estoy hablando de mí para que usted no se sienta ofendido. ¡Nos falta! ¡Iglesia, despierta! ¡Nos falta! Porque todavía el Señor está obrando nuestras vidas, pero nosotros hemos detenido que el Señor siga obrando nuestras vidas. ¿Y por eso el Señor nos ha traído acá? Para volvernos al principio, iglesia, al Génesis, a la palabra. ¡Vuélcate a la palabra! ¡Vuélcate a la senda antigua! ¡Vuélcate a la primera sobra! ¡Vuélcate al primer amor! ¡Vuélcate a esa adoración genuina! ¡Vuélcate! Cuando el Señor te ministraba, en su presencia, con su palabra, no quedaba nada impávido, hermano. Pero ¿y ahora? Oiga, hermano, parecimos unos pingüinos ahora. Oiga, peor, yo le digo porque el Señor por amor a mí me sacó de la iglesia católica. Peor que los católicos, hermano. Oiga, hermano, no le toca ni pasa ni el primer cielo, hermano. Ni el segundo cielo, hermano. Con esa oración, hermano. Señor, hermano, es de adentro, del interior, de lo más profundo de nuestro ser, hermano. Por esas oraciones que tocaban el cielo, que tocaban el corazón de Dios. Y el Señor hacía algo a favor de nuestra vida. Por esas oraciones, por ese clamor, por ese quemir. Genuino, hermano. Y hoy día, hermano, no pasamos ni el primer cielo, hermano. No le tocamos el corazón al Señor. Yo quiero tocarle ese corazón a mi Dios. Quiero volcarme a esas oraciones. Quiero volcarme a la senda antigua. Quiero volcarme a las primeras obras. Quiero volcarme al primer amor. Porque ya el amor se ha enfriado de mucho. Y el Señor quiere prender ese fuego del don de Dios que está en nuestra vida. Así que que el frío, hermano, no le haga nada hoy día, hermano. Porque si no el frío es que hace mucha calor. Siempre tenemos una excusa, hermano, delante del Señor. Que no sea una excusa hoy día para que el Señor pueda hacer algo en nuestra vida, hermano. Y plantado vidas escogidas. Dice, y había en medio de ella una torre. ¿Sabe que esa torre en esos tiempos servía para vigilar? Que el enemigo no viniera a robar lo que estaba ahí, las viñas, ¿no es cierto? Sus viñas. También la torre sirve para vigilar cuando el enemigo viene, hermano. Cómo poder ver cómo viene la estrategia que usa para venir en contra de nosotros. La torre es algo muy importante que el Señor pone ahí. Porque el mismo Señor está ahí, hermano, vigilando, cuidándonos, advirtiendo. Mira, ahí viene, ahí viene el ataque. Mira, viene por allá, viene por acá. Pero si uno no está percibido, hermano, está durmiendo. La iglesia está durmiendo, hermano. Estamos cómodos, calentitos. Cuando el Señor en la noche te administra, no te deja dormir y tú, ay, Señor, yo quiero dormir, te da ahí para el otro lado. Ay, Señor, déjame dormir, te da ahí para el otro lado. Y no, ora, porque el Señor te está amonestando. Ora, levántate. Aleluya, iglesia. Y usted sigue durmiendo. El Señor pone una torre, hermano, porque Él está vigilante. Él nos está guardando de nuestro enemigo. Él intercede por nosotros todos los días. Él es el que da la batalla por nosotros, hermano. Él es el que nos da la victoria, hermano, si nosotros no hacemos nada. El Señor es el que nos da la victoria. Él da la batalla y usted sale victorioso con Él, porque usted se esconde detrás de Él. Y Él es el que pelea su batalla y mi batalla, hermano. Aleluya. Santo sea el Señor. Santo eres tú, Señor. Cuando con mi esposo plantamos, habían unas plantitas, hermano, me acuerdo de tomate, que estaban bonitas al principio, y pasaron unos días y las plantas como que se empezaron a ir para abajo. Y el Señor no estaba ministrando con eso. Entonces decidió, dijo mi esposo, Bucha, si ya no dan, la vamos a arrancar. Y el Señor me acordaba de la palabra. No, dejémosla. Dejémosla un poquito más para ver qué pasa, vos. A lo mejor pasa algo, a lo mejor revive la plantita, hermano. Y sabe que a veces el Señor les hace con nosotros, como dice la palabra, que él venía cada año, así, tres años, metía su mano y no encontraba ni un fruto, hermano. Dijo, déjala, déjamela un año más. Yo la voy a abonar, yo la voy a cuidar, y si el próximo año, cuando tú vengas, no encuentras ni un fruto, arráncala. Yo no quiero que me pase eso, hermano. El Señor me ministraba con esas plantas, yo no quiero, yo creo que usted no quiere que suceda eso en su vida, hermano. Y las que se veían fronduosas, hermano, las plantas que se veían fronduosas, resulta que después eran puras hojas, hermano. Así como muchos de nosotros fronduosos, los vemos lindos delante del Señor, hermano, y después éramos puras hojas. Cuando el Señor quería poner la mano para comer algo rico de nosotros, puras hojas, hermano, pura apariencia, fronduoso, de apariencia, pero ni un fruto. Y esa plantita que estaban ahí, que entre que sí y que no, oiga, nos dieron, pero hasta que nos dio hipo, comimos tomate. Sacábamos y salían tomate. Sacábamos y salían tomate, hermano, no paraba de cesar la bendición. Salía, salía, salía. Hermano, ya salían los tomates por los ojos, hermano. Pero los que se veían fronduosos, pura hoja. Y el Señor me decía, así son, así soy yo. Pura hoja, de apariencia, bonito, fronduoso, como que digamos una... cuando los hermanos buscaban, ay, quiero la sombrita, el arbolito. Pura hoja, hermano, de apariencia. Porque hemos caminado de forma, por mucho tiempo, muy religiosa, hermano. ¿Sabe qué? Yo me acordaba de nuestra hermana Dori. Ella tenía una cualidad, que ella tenía una... una memoria, pero privilegiada. Yo siempre le decía, hermana, usted me bendice, mi vida. Una memoria, hermano, que la palabra, ella se la sabía. Siéntala leyendo en la Biblia, hermano. Y decía, oh, qué maravilloso. Pero ¿sabe qué? Así muchas veces nosotros sabemos de memoria la palabra. Hasta la recitamos, hermano. Pero ¿cuánta de esa palabra usted y yo la hemos puesto por obra? ¿Cuánta de esa palabra usted y yo el Señor nos ha bendecido por ponerla por obra, por no ser un oidor olvidadizo, sino que la ponerla en práctica, ponerla por obra, hermano? No que yo me la sepa de memoria, que la recite, hermano, de sabérmela de tapa a tapa, quizá. ¿De qué sirve, hermano? Si usted se sabe un versículo pequeño, así y lo pone por obra, eso le agrada a Dios. Y ahí usted va a ser bendecida, transformado, su vida, su corazón, su familia, sus hijos, hermano. Santo sea el Señor. Yo no sé si le está gustando la palabra, hermano. Porque a veces queremos, como decía nuestro pastor Luis, o el pastor Pablito, no habrá otra persona, un profeta que no hable cosas buenas. Siempre lo hablan cosas malas. Siempre lo mismo. ¿Por qué será, hermano? Usted pregúntese, ¿por qué el Señor lo habla las mismas cosas, hermano? Si fuéramos nosotros y pusiéramos la palabra por obra, ciertamente que el Señor lo hablaría a otras cosas. No lo dudes, hermano. Porque el Señor es un Dios de amor, de misericordia. Pero, por tanto, como uno es duro, contumar, reverde, hermano, con la palabra, el Señor tiene que siempre estar ahí, hablando quizá las mismas cosas, quizá hablando, no las cosas que usted quiere o que yo quiero. Uy, ya no habrá alguien que hable una cosa mejor. Yo recuerdo cuando llegamos a Ancurarregüe y estábamos con la iglesia y los hermanos, salimos todos, hicimos una barrida y predicando en las calles. Oiga, después, allá el colegio cinco estrellas se llenó en la noche, en los cultos. ¿Y sabe qué venían a buscar? La gente. Pura sanidad. Y cuando yo me recuerdo, nuestro siervo, el Señor le decía, arrepentido, convertido. Que era mirando para el lado y se enojaba la gente, hermano. Uno se enoja cuando no le habla lo que Dios quiere que a usted le hable. Usted, su semblante se transforma. Si nosotros pudiéramos grabarle su cara, hermano, se les transforma su cara, hermano. Se transforma mi cara cuando no es lo que yo quiero que me hable mi corazón. Porque decimos hoy, en estos tiempos, va a haber comezón de oír y oír. No es cierto, pero no la palabra. Pero eso está aquí adentro. Porque la gente afuera no conoce al Señor, hermano. Pero usted sí, conoce la palabra. Y el comezón de oír está dentro de la iglesia, hermano. Porque quieren oír cosas lindas, quieren oír que le den dulce, torta, pero no quiere la disciplina del Señor. Ahí ya no estamos felices, hermano. Ya no nos gusta. Nosotros cuando llegamos aquí nos decían, ¿por qué no cambiar la palabra? Se van a ir todos. Aunque se fueran todos, le dijimos, el Señor nos puso una palabra y no la vamos a cambiar. Aunque quedara, mi esposo le decía, aunque quedara yo, mi esposa y mis hijos, no vamos a cambiar la palabra. Para llenar la iglesia no la vamos a cambiar. Para quedar bien con el hombre no la vamos a cambiar. Porque, ¿qué es mejor, hermano? ¿Obedecer al hombre o Dios? Oiga, nosotros hubiésemos tenido lleno, llevamos como siete años acá, oiga, hubiésemos tenido lleno, pero lleno de mentiras. Lleno de gente con pecado, hermano, por no decir la verdad. Porque yo prefiero, como dice Pablo, ponerme enemigo suyo, pero prefiero decir la verdad y no tener ningún amigo en la iglesia, porque yo no vine a ser amigo en la iglesia, sino que decir la verdad de Cristo. Y prefiero comerme un pan sola, que estar llena de gente, que le suban el lomo, para que le digan cosas lindas. No, hermano, no va a ser así y no ha sido así hasta hoy. Fue con luchas, con todo, porque los primeros años entraban y salían rapidito. porque cuando escuchaban la palabra, se espantaban, hermano. Salían rapidito. Era como la puerta giratoria. Aquí no está el Señor. No, aquí no hay amor. Yo quiero que me hablen del amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es eso, hermano. Tenemos un mal concepto del amor, porque el Señor por amor nos quiere hablar estas cosas, porque no quiere que usted se pierda, no quiere que yo me pierda. Por amor, usted está aquí, por amor, nos está hablando de esta manera. Y no es esa palabra que el Señor nos saque, hermano. No es dura. Hermano, saquese eso que el enemigo ha puesto en nuestros labios. La palabra no es dura, hermano. La palabra es una bendición para nosotros, porque si no fuera por esa palabra, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo, hermano? Estaríamos ya muertos nuestros delitos, nuestros pecados, hermano. El Señor tiene un amor tan grande para usted y para mí. Por eso no habla estas cosas, hermano. Así que usted no sea un árbol frondoso de apariencia, hermano. El Señor quiere que sea usted un árbol donde pueda encontrar un fruto lindo, hermano. Ahora, pues, dice, vecino de Jerusalén, dice, y he hecho también en ella un lagar. Y sabe que esto me traía a memoria cuando yo era pequeña. Mi padre estaba a cargo de una bodega donde se hacía el vino y sabe que era pero hermoso cuando llegaba el tiempo de la bendimia, hermano. Y ahí había un lagar que era hecho de cemento. Antiguamente lo hacían de piedra donde la gente, la israelita en ese tiempo con los pies empezaban a moler las uvas con los pies. Imagínense ahora unos pies llenos de hongo. Santo es el Señor. Era con los pies, hermano, descalzo, aplastaba las uvas para que allá a la esquina saliera para que pudieran probar ese mosto, hermano. Y todos esperaban, hermano, ese día porque era un día grandioso porque para probar el mosto, para ver cómo era, si era exquisito al paladar. Y toda la gente se reunía de ese lugar para ese evento, hermano, el día de la bendimia era el día más conocido en esos años, hermano. Bueno, el Señor también, Él también estaba esperando ese día. Cuando empezaron ahí, aplastar la uvita, salir a ese mosto rico, hermano, estaba esperando ese Señor probar, pero se encontró con una sorpresa, hermano, uvas agrias, hermano, uvas silvestres, hermano, sabe que eso no sirve ni siquiera ni para un jarabe, hermano. No sirven para nada, hermano. Santo sea el Señor. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, jugá ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella, hermano? ¿Qué más Dios puede hacer en tu vida, hermano, que no haya hecho? Si ya Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, Él derramó gota a gota por la sangre de Cristo, por tu vida, por mi vida, por aquellos que todavía no le quieren reconocer. Él ya derramó cada gota de su sangre por amor a nuestra vida. Él te cercó, te guardó, te limpió. Él no dijo, no, no me toques porque eres una llegada podrida. No, hermano, Él me abrazó, te abrazó. Él no vino, no vio tu condición de pecado, hermano. Él te tomó con un amor, te lavó, te limpió, te santificó, te puso un nombre. Hijo de Dios, somos hijos de Dios, somos pueblo escogido, real sacerdocio, santo, lo insertó en un pueblo y no éramos pueblo, no éramos nada, hermano. Lo dio una categoría, hermano, nos dio una nacionalidad, hermano, nos dio una nacionalidad. Así que usted, ¿cómo usted no va a estar agradecido del Señor? Si podría haber sido otro que está aquí, podría haber estado aquí, hermano, yo le digo, Señor, podría haberle dado la oportunidad a otro, hermano, a otra persona. Si no había nada bueno en nosotros, hermano, usted, usted, recuérdese. Recuérdese la condición que estaba, hermano. No se olvide, hermano. Óigase aquí, mírenme, yo no tengo alita. ¿Me las ve? Yo no las veo y tampoco se las veo a usted. Estamos en el mismo trato. El Señor también está tratando mi vida, así como está tratando la suya. Pero la diferencia, ¿usted quiere? ¿Usted quiere el trato del Señor? Porque yo quiero, yo no sé usted. Yo quiero que el Señor trate mi vida. Por eso el Señor los trajo a este lugar, hermano. Por muchas oraciones todos estábamos, hermano, y el Señor mismo sabe que Él me impactó cuando me dijeron aquí. Porque no era lo que queríamos. Quizás no era lo que yo quería o lo que usted quería. Era lo que el Señor quería. Era lo que el Señor quería porque para los tiempos que tenemos que vivir estábamos muy cómodos, hermano. Tenemos que salir, como decía nuestro pastor, de la comodidad. Tenemos que salir del Internet, hermano. Tenemos que salir de estar helados como pingüinos, hermano. Tenemos que avivar ese fuego. Si alguien llegó frío, hermano, hoy día se va a tener que ir caliente, bien caliente, hermano. Porque no va a salir ninguno de aquí frío, hermano. Ni tibio, porque los tibios el Señor los vomita. Amén. Aleluya. Santo sea el Señor. como esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres, hermano. Cuando a usted le da fiebre, ¿cómo se le pone sus labios? Amargo. Somos amargos para el Señor hoy. no somos dulces, hermano. Él esperaba un mosto exquisito, hermano. Con un espesor, con un color, porque eso lo aprendí de mi padre. El mosto tiene un espesor, tiene un color, tiene características. No es cualquier mosto, no es cualquier vino. porque para vino puedo ir a comprar el tuerto y es más malo que ya le hago, hermano. Es otro mosto. El mejor vino lo dejó para el final. Recuérdese de la cena. El maestro sale, ¿por qué dejaste el mejor vino para el final? oiga, las personas que saben que han salido de aquella condición, hasta el vinagre se toman, hermano, y lo encuentran rico. Porque cuando ya están en una condición que ya están pasados el día de las copas, hasta el vinagre lo encuentran rico, hermano. Y se supone que en una boda se tiene que dar el mejor vino al principio, pero este queda al final. el mejor vino es el Señor en nuestras vidas. Y tenemos que dar ese mosto, hermano, porque Él quiere sacar ese mosto de nosotros. El mejor vino va a quedar para ahora, para el final, para su venida, hermano. Para su venida, hermano. Aleluya. ¿Cuánto están esperando al Señor? ¿Cuánto están esperando al Señor, iglesia? Aleluya. ¿Cuánto están esperando al Señor? ¡Señor! Aleluya. Santo sea el Señor. ¿Usted sabe ya en Gálata? No se lo voy a buscar porque yo sé que todos lo saben y el que no, le doy tarea para la casa. Gálata lo sabemos hasta la... lo cantamos lo sabemos de memoria, los frutos de la carne, los frutos del espíritu, de una forma religiosa. Pero el Señor me administraba, me decía, yo le decía, ¿qué tiene que ver, Señor, cuando nosotros predicamos, venid, todos los cargados, todos los trabajados, los angustiados, que yo lo haré descansar, Yo le decía, Señor, ¿por qué me ministras tú que enlace esa palabra con esta? Y ahí en la cámara secreta el Señor me decía que cuando el Señor le dijo, venid, los cargados, los trabajados, los angustiados, que yo lo haré descansar y poned el yugo mío, que el yugo mío ligera, ligera, mi carga, dice que en toda la multitud que había ahí estaban los líderes religiosos y había de todo, hermano. Ellos caminaban de una forma religiosa porque por medio de la ley ellos caminaban. Pero el Señor me decía, ¿cuánto dentro de la iglesia caminan de esa manera? Religiosamente. Y ese yugo ha sido tan pesado que no lo ha dejado caminar a usted ni a mí dentro de la iglesia. ¡Aleluya! Y por eso usted no puede dar lindo fruto en el Señor porque hay yugo de esclavitud pero por causa del pecado y dentro de la iglesia hay pecado y muchos andan con yugo, hermano. dentro de la iglesia. Por eso son pesadas las cargas y no pueden caminar, no pueden avanzar porque el yugo de madera, hermano, aproximadamente pesa como 10 kilos. Depende de la madera porque si usted le pone una madera de guay y le pone una madera de alerse, depende la madera en lo que le va a pesar. Imagínese ese yugo en su servía, hermano, el peso que usted está llevando porque quizá ha caminado religiosamente dentro de la iglesia y sabe que se va a cansar. Tarde o temprano se va a cansar. Se le va a hacer más pesada la carga y tampoco va a haber la gloria de Dios. No va a haber transformaciones de vida. No va a haber cambio de vida en su vida porque es muy pesado ese yugo y muchos de nosotros no, yo no tengo ese yugo. El Señor no está hablando no, si yo estoy bien. Jeremías ande y dile a mi pueblo esto va a pasar. Pero como nos gusta que nos digan mentiras entonces salió el otro profeta mentiroso que el Señor le dio un espíritu de error. No, ustedes van a tomar y van a y eso le encantó. Le encantó a Israel, le encantó la mentira al pueblo de Dios. El Señor le estaba diciendo que iban a ser esclavos pero por causa del pecado en el cual habían caído hermano. Pero no, no, si estaban bien. ¿Y qué pasó hermano? Por causa le dijo que rompiste el yugo de madera te doy un yugo de hierro hermano. Oiga, si el yugo de madera ya pesa como casi aproximadamente 10 kilos hermano. ¿Usted se imagina un yugo de hierro hermano? Por eso la iglesia está en esa condición hermano. No hay cambios. Como decía el pastor es un paseo. No vemos cambios en las personas en los hermanos en la familia en los jóvenes en los niños. No vemos cambio. Porque el pecado se para hermano. Hay un abismo. El pecado aparta del Señor. Pero si nosotros no reconocemos hermano que estamos caminando porque el Señor estaba diciendo a su pueblo están caminando de una forma errada. se quiere en usted quizás salvar a sí mismo con la obra de la ley pero no van a poder cambiar su vida no van a poder cumplir la ley no van a poder así de esa manera. Usted no va a poder avanzar en el reino hermano. Sabe que usted se va a cansar se va a ir por eso usted mira al lado cuánto no se ha ido hermano porque han encaminado de forma religiosa y ese yugo le ha sido pesado pero no quieren reconocer que tienen un yugo que están en pecado cuando el Señor quiere romper porque dice por cuánto el Espíritu de Dios está sobre mí para romper hermano el Señor rompe esos yugos hermano de esclavitud el Señor rompe los yugos de esclavitud en nuestra vida hermano si el Señor le sacó a usted de esclavitud de ahí cuando estaba el pueblo en Israel en Egipto hermano con mano poderosa rompió esos yugos de esclavitud y los sacó con mano poderosa y los hizo libre a usted a mí porque caminamos de nuevo en esa manera hermano porque volvemos a los viejos rudimentos porque volvemos a esclavizarnos del sistema hermano desde este siglo nos conformamos y traemos el mundo a la iglesia hermano caminamos de una manera errada equivocada hermano pero cuando el Señor nos habla esto no nos gusta hermano porque si a usted le gustara la palabra habría transformaciones de vida hermano habrían cambios radicales en su vida hermano en mi vida por eso el Señor le dijo venid a mí y el venid a mí es arrepiéntete conviértete pero de verdad cambia tu manera cambia lo religioso cambia tu estructura cambia el que yo creo el que yo pienso el que yo creo de mi forma de mi manera mi soberbia mi altidez todo aquello hermano que está en nosotros cambia pero cuando el Señor le dice venid a mí oye quizás vamos a ir corriendo pero cuando le dice te voy a poner un yugo ah no era lindo cuando me dijo venid pero cuando él quiere poner el yugo de él usted arranca los animales las vaquitas que hacen cuando le van a poner el yugo le dan ahí hasta le pegan hasta patá porque les cuesta asumir cuando le están poniendo el yugo hermano así somos nosotros hermano no queremos ponernos el yugo del Señor si el yugo del Señor es ligero hermano él lo aligera la carga pero eso significa sujeción humillación arrepentirse obediencia y eso no nos gusta no queremos entregar el control remoto de nuestra vida queremos nosotros hacer lo que queremos con nuestra vida el Señor cuando le decía vengan a mí porque ellos estaban con otro yugo usted camina con otro yugo que no es del Señor y ese yugo es pesado y usted lo ha transportado por muchos años ya está casi jorobado hermano con ese yugo y el Señor le quiere aligerar la carga se lo quiere sacar y poner el yugo del Señor y ese yugo usted no va a poder ir para donde usted quiera va a tener que ir para donde el Señor lo lleva para donde el Señor le conduce para donde el Señor le guía sujeción sumisión humildad arrepentimiento obediencia ¿cuánto falta de eso en la iglesia hermano? hoy cuando adoramos al Señor le decimos tantas cosas yo le digo tantas cosas pero como en el buen chileno en el momento de los que hubo ah no si era la emoción nomás pero que es mucho le prometemos muchas cosas al Señor este año yo creo que la mayoría de los lugares pasaron en la iglesia cuando usted se desafió este año y le prometió cosas al Señor este año porque el año pasado pasó y hay muchas cosas que no hicimos eso ya pasó pero este año hubieron desafíos este año hubieron promesas para el Señor este año hubieron cosas que usted le dijo al Señor y usted cuando le dice cosas al Señor para que usted lo sepa hermano usted se puede olvidar yo me puedo olvidar pero el Señor no se va a olvidar hace mucho año atrás yo le hice una promesa no estaba en el reino todavía y yo pensé que iba a pasar piola pasaron como 15 años y el Señor me dijo ven te acordáis en tal lugar a tal hora lo que tú me prometiste bueno ahora lo vengo a buscar lo que usted se compromete con el Señor el Señor se lo va a venir a decir ya pongámonos a cuenta porque usted no se compromete con el Pastor se compromete con el Señor no con el hombre hermano si usted se desafió este año a decir Señor quiero cambiar mi vida ya no quiero caminar de esta forma que he caminado quiero que haya un cambio radical en mi vida quiero que tú transformes mi corazón ya no quiero caminar así como caminé el año pasado porque la verdad fue yo lo digo yo no se siente usted defendido fue de una manera muy chanta el Señor es fiel pero nosotros hemos sido infiel no hemos comprometido y no hemos cumplido hermano mejor no sea rápido de lengua hermano si usted no lo va a cumplir no diga mejor calle hermano y en el silencio haga lo que usted tiene que hacer hermano amén santo sea el Señor ¿qué más podía hacer yo? ya el Señor lo hizo todo hermano ahora yo le pregunto a usted y como dice el Señor juzguen usted entre mi viña y yo ¿quién se equivocó? ¿quién se equivocó? usted el Señor el Señor no se equivocó en llamarle porque muchas veces usted se cuestiona y usted dice no es que quizá el Señor se equivocó en llamarme el Señor no se equivoca hay un propósito en su vida en mi vida hermano que va a cumplirse aunque usted se dé la vuelta más larga el Señor lo va a cumplir porque hay un propósito eterno en su vida y en mi vida no se equivoca medite usted he dado un fruto hermoso para el Señor he dado fruto del amor he dado el fruto de la paciencia de la templanza de la mansedumbre dominio propio o si no nada ando carnal oye hermano tenga cuidado porque aquí aquí sale el león y aquí los carnales hermano lo van a pasar mal porque el león olfatea los que son carnales dice la palabra anda como león rugiente salga de ahí hermano salga de la fruta de la carne ya olemos mucho a carne aburrase hermano como decía el pastor aburrase de oler a carne porque ya no es tiempo el Señor viene y viene pronto y usted ya no juegue a ser cristiano hermano ya no juegue a dos bandos hasta cuando van a claudicar en dos pensamientos si usted quiere irse al mundo hermano váyase con todo al tiro pero no esté coqueteando con el Señor y el mundo no es tiempo para eso hermano ya no es tiempo para estar jugando hermano a dos bandos si usted quiere con el Señor váyase con todo al Señor si usted quiere con el mundo váyase al mundo hermano porque es su decisión porque usted no cree hermano que el pastor va a perder porque usted no viene no sea orgulloso porque hay mucho orgullo en la iglesia hermano si yo no voy no funciona no hermano no se equivoque ay si yo no voy no va a pasar nada no se equivoque hermano porque la iglesia la cabeza es del Señor y si usted no viene usted va a perder hermano yo pierdo el pastor no va a perder el Señor no va a perder hermano porque va a tomar a otro que sí quiere hermano yo siempre le digo Señor no me hagas perder el tiempo en la gente que no quiere muéstrame aquel que quiere porque sabe yo no estoy para perder el tiempo porque Cristo viene pronto y yo quiero ir a esas almas que sí quieren hermano yo no voy a perder el tiempo en el que no quiere hermano y se lo digo aquí y siempre se lo he dicho a la iglesia no voy a perder el tiempo hermano porque no estamos para perder el tiempo mi tiempo es de oro hermano mi tiempo vale mucho para el Señor y no voy a perder el tiempo hermano y el Señor me ha enviado a los que sí quieren porque he orado en esa dirección usted no está perdiendo el tiempo aquí no crea que está perdiendo el tiempo aquí no le crea al enemigo de su alma usted aquí está en el mejor lugar está en el mejor lugar hermano hermano porque el Señor quiere bendecirle a usted quiere bendecirle de sobremanera hermano amén santo ser Señor que más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella como esperando que diesen uva ha dado uva silvestre os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña le quitaré el vallado y será consumida portillada y será y su cerca será hollada hermano yo no quiero que me suceda hermano eso y el Señor tampoco quiere que le suceda eso a usted el Señor está llamando al arrepentimiento hermano así que yo ahora le digo venid a mi el Señor le está hablando no me mire a mi no mire esta vieja chica guatona no me mire a mi hermano ay que no me gusta como predica me gusta como predica el otro no no haga eso hermano porque el Señor es que está hablando porque el enemigo siempre pone voy a ir mañana porque mañana predica el que a mi me gusta que el Señor reprenda eso hermano de su vida porque el Señor el que habla no es el hombre el Señor quiere libertarte de eso porque el Señor está escudiñando tu pensamiento tu corazón en esta hora lo que tú estás cavilando lo que tú estás pensando a mañana no voy a ir porque está no voy a ir otro día porque ahí me gusta no hermano reprende eso de tu vida venid a mi los cargados los trabajados los angustiados que yo lo haré descansar para que usted pueda dar un buen fruto hermano no agrio aleluya venid a mi allá no le puedo ver las caritas a los que están ahí atrás venid a mi para que el Señor te pueda libertar te pueda sacar esos yugos de esclavitud porque están muy pesados no voy a poder caminar en el Señor amén para ese hermano vamos a orar dice que por los frutos los conoceréis por los frutos los conoceréis venid a mi aleluya venid a mi iglesia para que el Señor quiebre y rompe esos yugos de esclavitud aleluya de ese mal caminar de ese desánimo de esa falta de fe de incredulidad aleluya santos el Señor a los que están ahí atrás el Señor no le está hablando a los que están aquí nomás venid a mi venid a mi tu joven venid a mi tu anciano venid a mi niño adolescente iglesia de Cristo no te vayas igual no mire a los que están aquí adelante hermano porque le está hablando a usted hermano venid a mi aleluya que el Señor quiere poner su yugo quiere sacarte el yugo pesado que tienes aleluya ese yugo de esclavitud ese yugo de rebeldía ese yugo que se apartó de la presencia de Dios por tu pecado por tu falta de fe por tu incredulidad por todo lo que hoy te ha acontecido aleluya santo sea el Señor venid a mi aleluya recuerde señor hermano usted ni yo teníamos la bendición de poder tomar esta bendición usted quiere ser como aquella mujer señor quiero aunque fuera las migajas porque no teníamos no podíamos comer de la mesa cuando usted reconoce delante del Señor lo que usted es sin careta sin hipocresía hermano en sinceridad ya no camine así hermano no le va a servir hermano aburra si canses quiere comer esa migaja de aquí de la mesa del rey el Señor dijo no puedo quitar el pan de mis hijos pero ella le dijo sí ten misericordia porque yo reconozco que yo no puedo disfrutar porque soy una guillaga podrida el Señor le agrada que tú seas sincero delante de él el Señor le agrada que tú le digas señor esto yo soy soy un mentiroso soy hipócrita he caminado de una manera que a la verdad no me ha servido que ha sido de forma religiosa he caminado de una manera que yo he pensado que yo he creído he sido rebelde sido con tu más no quiero ponerme tu yugo padre amado padre eterno señor espíritu santo de Dios sea usted muévase Dios mío muévase en este lugar Dios mío saque toda vergüenza Dios de la gloria porque el enemigo de su alma le ha puesto vergüenza para que usted no venga a postrarse a los pies del maestro a ti te hablo tú que te escondes allá atrás que crees que nadie te ve pero el Señor te está mirando él te mira lo que tú caminas en tu corazón Señor saque toda vergüenza Dios mío de tu pueblo toda hipocresía Dios de la gloria para que puedan Señor postrarse para que puedan humillarse para que tú puedas poner el yugo tuyo Padre para que puedas hacerle descansar su alma para que su carga tú la hagas ligera y ligera haga su carga Dios mío saca todo yugo Padre que tiene tus hijos Dios mío todo aquello que han caminado por tantos años de una forma religiosa mentirosa hipócrita Dios mío aleluya gloria a Dios joven a ti te hablo jovencito de la iglesia joven de la iglesia ven a sacarte ese yugo por cuanto tú has pecado hay un yugo sobre tu vida que tanto temprano te vas a cansar porque es muy pesado y el Señor quiere libertarte quiere sacar quiere romper para que tú seas libre para la gloria de Dios por cuanto al Espíritu de Dios que está sobre la iglesia para libertar aquel que está cautivo para abrir las cárceles de aquel que está preso para poder para poder dar olio de gozo al enlutado para poder Señor levantar aquel que está quebrantado Dios mío para que usted le pueda dar salvación aleluya aleluya si es hermano allá atrás no vas a arreglar el problema aquí está el altar de Dios hermano joven hermano en Cristo desde el mar nuevo hasta el mar antiguo allá no vas a arreglar el problema no te escondas allá atrás aquí está el altar aquí tú arreglas las cosas con el Señor humillate póstrate sincérate delante del Señor el Señor le habla del mar nuevo hasta el mar antiguo que está en la iglesia tú que has caminado por tantos años en la iglesia te está hablando el Señor no es para el nuevo tú que llevas años en la iglesia tú que llevas años en la iglesia te está hablando el Señor aleluya póstrate humillate sincérate delante del Señor porque nada puede quedar oculto tarde o temprano el Señor va a sacarla a la luz y va a mostrar ese yugo de esclavitud que llevas pero hoy el Señor quiere hacerte libre para la gloria de Dios para la gloria del Padre para la gloria del Hijo y del Espíritu Santo de Dios aleluya no te quedes allá joven no te quedes allá venid a mí venid a mí venid a mí joven corre venid a mí aleluya venid a mí aleluya póstrate humillate aleluya aleluya allá atrás hermano allá atrás te está hablando el Señor hermano hermano dele lugar hermano ábranse ahí para que pasen los hermanos de atrás hermano hermano de atrás te está hablando el Señor hoy día te vas a ir con una bendición ya no te escondas todavía queda lugar en el altar todavía queda lugar dice si es necesario forzarlo a entrar hay que forzarlo aleluya hay que forzarlo a entrar a este reino aleluya hay todavía lugar aquí hermano hay todavía lugar corre por tu bendición aleluya no espere a mañana porque mañana no nos pertenece hermano mañana tú no sabes si vas a despertar no sabes si vas a estar pónete a cuenta chao no te escondas no te escondas no te escondas no te escondas Gracias.